¿Qué es la plataforma de la provincia de EGN? ¿Qué es la plataforma de EGN? Y en todas las tribunas en las que nosotros vayamos, cada una de las plataformas que estamos aquí reunidos, llevar más o menos un guión común. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de, como decía antes, del tema de la España vaciada, vamos a hablar de ITI, vamos a hablar de ferrocarril, vamos a hablar de la A32. Cada una de las plataformas que aquí estamos tenemos unas demandas más o menos particulares, pero en definitiva todos los que queremos son soluciones para la provincia. Unos por despoblación, otros por infraestructuras, otros por carreteras, otros incluso los pensionistas tienen sus propias demandas. Y vamos a intentar, entre todos, hacer una especie de frente común a ese motivo de nuestra reunión. ¿Qué colectivo están representando hoy aquí? Pues mira, espero que no dejarme a nadie en el tintero. La plataforma de Valdepeñas, la A32, la defensa del ferrocarril, pensionistas, todos a uno por linaria y Jaén merece más. Creo que no me he dejado a nadie. Efectivamente, efectivamente. Vamos a valorar una serie de cosas, entre ellas, bueno, pues, de la última reunión que hubo de la España vaciada, que hubo en representación de la provincia que estuvo, Jaén merece más, de lo que fue Juan Afán el que estuvo. Bueno, está también resumiendo un poco qué es lo que se habló en aquella reunión, en que en tanto en cuanto nos puede afectar a nosotros como provincia. Y ya te digo que, gracias a que ahora toda esta información está encima de la mesa, que, bueno, pues, está en boca de todo el mundo, vamos a intentar aprovechar también esa inercia para la provincia de Jaén. Sabemos también que, además, en el mes de marzo había propuesta una reunión de las plataformas, perdón, de las representaciones de la España vaciada en la ciudad de Jaén. Vamos a ver, en tanto en cuanto, cómo se realiza, quién acude y nuestras demandas como provincia, básicamente. Estamos viendo qué posibilidades hay de, si no sale un colectivo común, a ver qué sale, si alguna especie de representación o de un, que nos reunamos de manera periódica, alguna especie de órgano en el que nos podamos reunir de manera periódica, para coordinar todas nuestras acciones. Básicamente, eso es lo que estamos intentando. ¿Me merece, sin paso, juntar hoy y hablar de... Sí, es una cosa que ya llevamos, se llevaba demandándose hace ya tiempo, que estuviéramos todas las plataformas, era un poco complicado todo también, ¿no? Pero, pues, al final, una cosa ha llevado a la otra y Javier Sainez propuso reunirnos aquí en la ciudad de Linares. Todos ellos estuvieron de acuerdo y hemos aprovechado para vernos hoy, para vernos las caras, para que todos pusiéramos encima de la mesa cuáles son nuestras demandas, aunque todos las conocemos. Evidentemente, la A32, pues, tira la suya, Ferro Carfil, la suya, Jaén Bérez de Maya, las conocemos, las nuestras, ya sabéis cuáles son. Pero, si entre todos somos capaces de hacer una especie de frente común que defienda a la provincia y que sea capaz de llevarnos a todas partes de manera unida, porque es más lo que nos une que lo que nos desune, pues, creo que podemos hacer algo más de fuerza. A ver, encima de la mesa está, pero, evidentemente, ahora mismo no te puedo ni desmentir ni afirmar. Es una de las propuestas que está encima de la mesa. No queremos ni descartarla y, evidentemente, tampoco queremos ni siquiera sopesarla. Ahora mismo lo que nos hemos reunido es todas las plataformas de la provincia de Jaén. Vamos a poner encima de la mesa todas y cada una de nosotros nuestras reivindicaciones. Vamos a intentar hacer una especie de hoja de ruta que nos represente a todos, hacer algún tipo de documento, una declaración de intenciones que seamos capaces de llevar a todas partes, pues, para hacer entre todos un poquito más fuerza. También aprovechando lo que tú decías de este ejemplo de Teruel, de que está encima de la mesa y de que, bueno, pues, si podemos aprovechar esta inercia para defender también nuestra tierra y para defender la provincia entre todos, pues, mejor que mejor. Ese es nuestro principio. Tenemos un grupo ahí en el que charlamos, dentro del grupo de la España vaciada, en el que estaban todas las plataformas representadas. Y, bueno, se propuso por parte de una de las plataformas que nos reuniésemos todos de la provincia. Primero se ofreció Jaén, nosotros ofrecimos Linares y al final, bueno, pues, dijimos Linares, pues, otro día puede ser en Jaén, otro día puede ser en Villanueva, otro día puede ser en cualquier parte de las ciudades de la provincia. En principio es un primer paso, vamos a intentar que de esto salga algo bueno, que seamos capaces de, pues, tal y como es nuestro lema, todos a una, pues, si conseguimos que dentro de la provincia también haya un todos a una, aunque sea, pues, mejor que mejor. Gracias.